Sagitario Tarot, ¿con quién vas a estar en el 2023? Vamos a verlo en este preciso momento. ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que ya conoces? ¿Una persona del pasado? No lo sé. Vamos a ver tu suerte ahorita mismo respecto al área sentimental. Al final responderé tu pregunta personalizada con sí y con no para este 2023. Ok, ten muy presente que entre más comentes y escribas acá bajito, me preguntes, le des like, te suscribas a este canal, recibirás premios como preguntas gratis, rituales gratis y sobre todo guía espiritual para el 2023. Así que quédate hasta el final. Voy a empezar dándote unas iniciales que probablemente puedan coincidir con el nombre de esta persona. ¿Listo? Dije probablemente porque a veces coincide también con las de ustedes. Bueno, tengan presente estas iniciales, la letra C, la letra S y la letra P. Ok, posible signo zodiacal, oído, posible signo zodiacal, posiblemente sagitario igual que tú o acuario. Ok, y número 10, me sale el número 10, no sé qué significancia tenga para ti el número 10. Mensaje astral y espiritual de mis ángeles. Recordarte que si estás ahorita mismo viendo este video, no es casualidad, todo ocurre por alguna razón específica y este es el mensaje que los ángeles quieren que llegue a ti. Prosperidad. El 2023 será un año para ti muy próspero. Tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en la realidad. Todo lo que sueñas lo harás realidad en el 2023. Mantén la mente firme, el corazón abierto y la ilusión alta, sagitario, porque lo que viene para ti será grande. Bendito sea Dios, espero que así sea. Que los ángeles te acompañen en este camino nuevo del 2023. Ok, vamos a ver ya mismo con quién vas a estar. Una persona nueva, una persona del pasado, una expareja. Vamos a verlo en este preciso momento. Claro que sí, vamos con la carta principal y luego veamos la energía circundante. Ok, listo. Vamos a verlo. Aquí está. Esta es la energía principal. Vamos a ver ahora las energías circundantes para ti. Ok. Muy bien. No olvides darle like, suscribirte a este canal para más contenido. ¿Listo? Si le das like no se te va a perder y te van a sugerir otros videos aquí presentes. Es bueno porque a veces hay muchos videos aquí y se les pierde. Energía principal. La suma sacerdotisa. Esta carta, o también conocida como la emperatriz en algunos casos, ¿no? Esta carta me muestra la posibilidad de que tú en 2023 estés con una persona que en este momento ya conoces. Que en este momento ya hablas, ya charlas, ya te has visto con esta persona. Esta carta me muestra aquí que es una persona con la cual ya interactúas o has interactuado antes. También me hace mucha referencia que probablemente la interacción se ve a través de redes sociales. O que sea una persona que trabaja con estos medios o que sea una persona muy analítica, una persona muy puesta en su lugar, una persona madura o mayor. Esta carta también me hace ver que es una persona, repito, que ya conoces. En el 2023 usted estará en el área sentimental a inicios del año con una persona que usted ya conoce. ¿Ok? Usted ya conoce a este personaje. La carta de la luna. Tienes mucha duda de que pudiera pasar algo entre ustedes. Quizás tienes mucha duda de que las cosas puedan proseguir en el año 2023. Pero el tarot te dice que esto sí ocurrirá. Que no sientas inseguridad ni miedo por nada. Que en el fondo, mira, a veces no tienes esa fe y confianza en ti mismo. Que los demás sí ven, ¿no? Porque en el agua se refleja lo que en realidad eres. Sí, aunque te ves pequeño o pequeña, a veces tú mismo o tú misma, en el fondo tienes una grandeza increíble. No desconfíes de ti porque esta situación sí se va a dar. Sale la carta del cuatro de oros. La invitación para el 2023 en el área sentimental para ti es abrirte un poco más. Soltar lo que ya no fue. Hay cosas que te sigues arrastrando año a año y que no te dejan fluir. Es momento de cerrar esa etapa de tu vida. Es momento de dejar atrás toda esta situación y toda esta circunstancia que ahorita mismo vives o has vivido con anterioridad. La carta del cuatro de oros está diciendo, levántate de ahí y deja que este cofre salga lo que tenga que salir. Ya no te amarres ni te ates absolutamente nada. La carta final me habla de el seis de oros. El seis de oros es una carta muy bonita porque habla de que recibirás lo que siempre le das a los demás. En el año 2023 será un año para cosechar en las situaciones sentimentales. Todo lo que en su momento has dado a otros esta vez será devuelto a ti con más grande magnitud. Sí, el seis de oros también representa que tú estarás acompañado o acompañada. Máximo hasta junio 2023 observo el plazo para congeniar algo en el amor. Es como si a inicios del año a ti se te fueran dar las cosas en el amor súper rápido y fueras a tener pareja, ¿sabes? Y si ahorita mismo tú ya tienes pareja, déjame decirte que las cosas van a ir muy bien y van a fluir muy bien a lo largo del año. Por lo menos hasta el mes de junio. De ahí para allá no se sabe aún porque la energía la veo un poco dispersa. Sin embargo, si tienes ya pareja o tienes a una persona con quien has venido estando, te ves, salen o tienen algo, la invitación importante que hay para ustedes aquí es hay que aprender a soltar el pasado para recibir y vivir los ciclos que tienen ahorita mismo. No se dejen confundir por cosas del pasado, ¿oyeron? Porque es como si en el 2023 el pasado quisiera volver a tu puerta para desconcentrarte de lo que ya tienes sobre la mesa. No podría yo creer que vas a dejar tres copas por tomar una que no se sabe si esté llena o vacía para que tengas mucho cuidado con esta situación. Carta final, el sol. Me gusta mucho porque sale la luna al inicio y para cerrar tu lectura sale la carta del sol. La luna es la carta de la inseguridad y la incertidumbre y la carta del sol es la viceversa. Es la carta de la claridad y la carta de todo lo positivo. Es decir que el 2023 en el amor para ti será muy positivo. En especial, las damas se prevé posible embarazo o posible familia, formación de familia, ¿ok? Si es que ahorita mismo no lo tienes, veo formación de familia para todos ustedes. Repito, estarás con una persona que ya conoces. La invitación es a soltar las cosas del pasado. Quienes ya salen con alguien tienen que aprender a dejar el pasado atrás para poder vivir y gozar de una experiencia buena y bonita. Esta persona con la que ustedes están hablando, charlando, chateando, sí será una persona indicada para ustedes. La carta del mundo junto a la carta del sol me asegura una etapa y una temporada muy bonita para ustedes en el amor en el consiguiente año. El consejo final para todos ustedes en este momento, todos ustedes, el consejo final es el siguiente. Siete de báculos. Las críticas y los ataques de la gente no te van a faltar. En el 2023 te van a criticar mucho por la manera de sobrellevar las cosas. Sin embargo, tienes que creer en ti, tener autoridad sobre ti y no dejarte de caer por estos comentarios negativos que la gente vendrá a traerte durante este 2023. ¿Ok? Vamos a responder ahorita mismo a tu pregunta. Vas a hacer una pregunta. Tenemos aquí nuestra moneda del azar. Vamos a responderte con sí y con no. En este preciso momento vas a hacer una pregunta. Voy a darte mi energía. Haz una pregunta en este momento para el 2023 en el área sentimental y te diré si no. ¿Listo? Muy bien. Tu respuesta es un sí. Tu respuesta es un sí. Nos vemos en una próxima oportunidad con más predicciones. Chao, chao.